Le doy gracias al Señor, porque la petición que yo tenía por tanto tiempo, por el Señor gracias al Señor. 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 Gracias al Señor, no se canse de verdad. Amén. Porque el Señor, el Señor hará lo que a mí no se puede hacer. Amén, papito. Cuanto más que aquella persona, no está en el camino para el Señor. Hoy está mi hija, y mi amigo también, pero Dios hizo una obra muy gloriosa a mí. Gracias. Y Él la hizo. El mismo, el mismo, el mismo, el mismo se ha respetado. Gracias. El mismo hizo un cambio que no podemos todavía salir de ese asombro, aunque yo tengo mucha fe en mi corazón, porque yo sé al Señor que no veo todavía ese milagro de que pueda estar acá. Ay, yo no le pedí al Señor un día, pero que le le va a quitar. No, gracias al Señor. Gracias al Señor. No, gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. No, gracias al Señor. No, gracias al Señor. Porque, Señor, no quiero que ella sufra, que tú venga y ella se quede, porque yo me quede contigo, pero uno sufre porque ve a sus hijos que no van por buen camino. Hace una lucha grande, hermano, que no van por buen camino, pero ahí el Señor se pone en violación. Gracias. Por eso, Señor, no lo le pico. Por eso, hermano, hay una fe en el Señor, porque a su tiempo, Señor, van a tocar a sus hijos, a su pueblo, a los familiares. Amén. Dios está haciendo un proceso, Dios mío, ha hecho un proceso en mi vida, porque uno no siempre está bien, pero el Señor ahí, uno está ahí, uno tiene que ir a la mano de su mente, y se subir, subir al monte, orar, levantar las manos, orar al Señor. No quedarse quieto, hermano, porque ahí es cuando el enemigo actúa. Yo me gozo, porque yo la llevo y ella glorifica al Señor. Yo la veo que ya toma la Biblia, que ella lee, que ella busca, está buscando. Yo le digo, mami, yo quiero ir a la iglesia porque yo quiero llenarme, quiero recibir, yo quiero apostar a todos. El Señor ve como le está dando. Amén. Bendecido. Un lugar tan grande de parte de Dios, y una bendición para mi vida, porque el Señor dice que uno tiene que seguir, ¿verdad? Amén. Un lugar tan grande de parte de Dios, pero yo sigo adelante, porque el Señor, que mejor que estar con él, mi hermana, para que me guste las cosas a todas. Gracias. Por eso, no decaiga, mi hermana, tenga fe, tenga fe, Dios atento al Señor, y no deje de orar. Quiero orar, que está pidiendo, ¿sí? Para que el Señor pase con él, y le dije, Señor, en medio de la oración, saca la venda de mi hija. Señor, deriva los muros que se dijeron alrededor de Dios. Gracias, Padre. El Señor pelea la batalla, y yo me decía, mami, yo estuve en el infierno, y el Señor me sacó de ahí. El mismo me dio por mí, estaba, el Señor lo reprenda, el ángel oscuro, y estaba el ángel de luz, y él me dio las herramientas para conseguir avanzarme. El Señor me mostró, me mostró espiritualmente lo que había a su alrededor, hermano. Que cosas tan grandes, el Señor también puede hacerlo con otros también, para que vean lo que hay, porque algunos están subidos y no ven. Hoy en día hay mucha depresión, el hombre, el enemigo, está actuado en la porta, Dios mío, que está hundiéndolo, está poniéndole cosas en su cabeza, en su corazón, y quieren matarse, hermana. Porque el enemigo quiere apresurarse, porque sabe que el tiempo que le queda a él, porque si el Señor lo levanta, pierde esa alma, pero el Señor es poderoso, ¿verdad? Por eso, yo sé que el fiel está en los cielos. ¡Amén! Y mi alma, para más que todos los tesoros de Dios, para más que todos los tesoros de Dios, para más que todos los tesoros de Dios, que es mi hija. ¡Aleluya! Y mi cuerpo, a la de tu nombre, que se merece toda una, toda una, toda una, toda una. Para el Señor sea toda una, toda una. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Así es, Señor. Y nosotros tenemos que seguir orando. Yo también, mi hermano, oro mucho por mis hijos. ¿Aleluya? Uno ve el caminar de ellos. ¡Amén! ¡Tenga, mi Señor! Aunque otros no lo vean, pero uno como madre ve el camino equivocado que va a venir. O donde va a ir caminando. Pero toda la noche, y en la mañana, y a medianoche, a la hora que me levanto, se los coloco por delante al Señor. Y le digo, Señor, colócasos en tu fereja. En el sueño de la noche, Señor, ámbla con ellos. Amén. Porque yo tengo, bueno, mi suegro falleció, pero mi suegro fue llamar a mi sueño de la noche. Y yo le digo, Señor, si tú pudiste con él y con muchos que yo creo que también lo hizo. Amén. ¿Por qué no lo puedes hacer con mis hijos? Así es, Señor. En el sueño de la noche, Señor, ámbla con ellos. Amén. Porque yo, hermano, les soy bien sincera, yo no les converso. Yo solamente cuando yo veo los ojos, te lo dije. Te lo dije y nada más. Yo no empiezo, ni hermano, a decirle, el Señor me quiere. No, yo no puedo. No sirvo para reclucharlos. Sino que solamente oro en la noche y le pido por el Dios. Para que el Señor haga. El Señor sea, con esta jovencita, que el Señor le coloque la simiente bien. Amén. Y enfoca. Y quiere cimentar a ella. Y mira siempre. El que está arriba, el que está delante es tuyo. No mires para el lado. Así es, Señor. Ni al otro, ni hacia atrás. Porque caerás. Pero nuestro Señor Jesucristo, en nuestra luz, como cantábamos al principio, en nuestra luz, nuestro resplandor, sigue adelante. Amar a nuestro Dios con todo tu corazón. Entrégale todas las cosas a Él. Porque todo lo que tú necesites, Él es el único verdadero que te puede dar la verdad. La que nosotros necesitamos. Amén, Señor. Señor, la bendiga y escuchamos. Gracias. La bendición. La bendición. Me gustaba que Él andaba cerca de la moneda y había tanta gente. Amén. Tanta gente había muera en la barra de la barra. Y se acercó y empezó a correr porque creía que era algo, que era la opción de carabineros. Y, ¿sabes? Estaban tocando firme y alejante. Amén. Así es. La moneda. Y el día yo me lo subí ahí arriba porque era lo que mi hijo me estaba diciendo. ¿Cómo está haciendo el Señor? Y se llenó. Y se llenó. Mamá, así estaba. Tiene gente que se anegraba. Hay gente que estaba tocando firme y adelante. Imagínense ustedes lo grande. Ahí mismo el Señor se pone. A ver. Ahí mismo el Señor se pone. Él primero. Así que me dio tanto gozo de eso porque fue como una motivación que Él te va a pedir al Señor. Sí, sí, sí. Él primero va a pedir al Señor, ¿no? Así es por este año. Así que la fe y la confianza plena en nuestro Señor. Amén. Así es, Señor. Mucho, mucho. Pero aquí me da miedo, ¿verdad? Porque no encuentro unas palabras, no sé por qué. Y me da miedo porque no entiendo. ¿Qué me pasa? Hay tu agenda. No sé los nervios. Cuando salgo a predicar a la calle, lo hago muy bien. Pero aquí me cuenta mucho. No sé qué soy. No sé, hermana. Le pido que oren por mí porque algo está pasando en mi vida. No sé. Amén. Porque me cuenta mucho que a mí no faltaba ninguna predicación y siempre orar. Mi hermano Ronaldo me da la oportunidad para alabar a mí en la calle y yo lo hacía. Y lo hago. Pero aquí no puedo. No puedo. Es como un miedo que me da, no sé por qué. Por eso pido la oración por ti porque... Mujer, la chuta. Mujer, la chuta. No sé qué... No sé qué colaboración de ustedes. Ay, yo no la puedo. Porque yo creo que si hablamos de amor, todas tenemos que amarnos y una hablar con la otra. Amén. Porque no se ha caído nada hablar de amor aquí. Había de hecho en la iglesia y ahora no miramos. Amén. Entonces, por eso les pido a ustedes. Yo la considero a toda mi hermana en el Evangelio. Entonces, por eso tengo esa confianza de decirle lo que me pasa. Amén. Que oren por mí para que el Señor me ayude y me suelte. Amén. Eso que tengo aquí apretado que me lo suelte para que pueda alabar y que me siga haciendo una casa. Que el Papa tomó todo pero no puedo orar. Oro un clic, pero allá adelante es algo que no sé, que después está, no sé, no sé qué. Ayúdanos. Que el Señor lo haga. Lo haga sacarlo a esa taja. Amén. Amén. Que no. ¿Van a la señora María? ¿Qué no quieres ir? ¿Cuál es la señora? ¿Qué no quieres ir? Ayúdanos. Lleno de amor, lleno de bondad y misericordia. Aquí estamos ante su divina presencia, mi Padre celestial, tal cual somos, Señor. Porque usted conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, conoce todas las cosas. Papito lindo, pero usted es tan bueno, tan grande y poderoso. Cuando le decía, Señor, que esta tarde sea una tarde especial para vosotros. Hemos traído nuestras plegarias, hemos traído nuestras alabanzas, Señor. Hemos traído todo a usted, papito lindo. Gracias, Señor, Jesús, por estar aquí, junta con mi hermana, orando, clamando, pidiéndole a usted, papito amado, que usted descienda de cada una de vosotros. Porque cada una, Señor, todas hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay quebranzos, cuanto a la carne, cuanto al espíritu. Pero en esta hora, Padre celestial, descienda por cada una de vosotras. Y las que no pudieron llegar, también las visiten sus hogares. Papito lindo, en esta hora te hacemos presente todas las peticiones que han llegado aquí. Si tu carga es tan pesada y no puede, dice Dios, Señor, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de usted van a la vida, Padre celestial. Sin usted nada podremos hacer, sin usted nada, Señor. Pero si usted nos refuerza, Señor, nos ayuda, coloca calzado en nuestros pies, coloque joya en nuestras manos, Señor, para ser una mujer fuerte y valiente, para no temer la dificultad ni al enemigo, Señor. Porque sabemos que el enemigo se lo enfrenta todos los días, pero ayúdalo a ser sabias, Señor. Ayúdalo a entender y a comprender que cada prueba, dice, es un perdaño más que podamos subir. Señor Jesucristo, ayúdalo, porque en esta tarde usted nos hablaba, clarito nos decía, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, en esta hora te pedimos por las peticiones de tus hijas, por las peticiones, Señor, de tu iglesia. ¿Cuántas iglesias están sufriendo, Señor? ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores en esta hora están sufriendo la aconía porque sufren por sus ovejas? Porque todos nos son parejitos, Señor. Hay distintos pensamientos, hay distintos modos de pensar, de caminar, pero con su ayuda usted, Señor, los puede fortalecer. Llena el vacío de los hogares donde está la enfermedad. Visítenles ahora, Señor. Usted sabe dónde está el dolor por la hermana Gabriela. ¿Qué está pasando con ella, Señor? Manifieste su poder. Y el espíritu inmundo, así como atacó a aquel siervo, Señor, que estaba dominado por espíritu contrario, espíritu inmundo. Libértalo, Padre. Libérta tu hija, Señor. Fortalecele en esta hora. Llénala de su presencia. Llénala de tu gracia bendita, Padre. Junja su hogar, junja su huerta, junja ventana, junja el lecho donde ella duerme, Señor, en esta hora. Revenda ese espíritu maligno, revenda ese espíritu contrario, porque eso no es suyo, Señor, Jesucristo. Sabemos que estamos rodeadas de legión y potestad. Sabemos que tenemos a usted, Señor, en que usted nos defiende como el león de cuidado, amigo lindo, porque usted es nuestro abogado y el rey de reyes, el señor de señores. Y para siempre va a haber en eso en nosotros. Te pedimos por los hospitales en esta hora que visite la UCI, la UCI, oncología, los que van a diálisis, Señor, los que están enfermos de cáncer, Señor. Cuántos enfermos, cuántos hijos tuyos están sufriendo en esta hora de agonía. Papito lindo, no los dejes, no los desampares, no los abandones, Señor. Toma dominio de cada siervo, de cada sierva en esta hora. Y toma dominio a nosotros también, Señor. Porque como el enemigo ruge, como el enemigo divide, pero con su ayuda, Señor, vamos a ser siempre más que vencedoras. Cuida a tus hijos, cuide a tu pueblo, cuide a esta iglesia, cuida de nosotros, Señor. Cuida el regreso para el hogar, cuida los guarda, los líbranos. Si al llegar al hogar, el enemigo a lo mejor le espera para destruir lo lindo que nos dio en esta tarde. No lo permita, papito lindo. No lo permita. Ayúdalos, Señor, a demostrar que somos hijas tuyas. Cuando tengamos que hablar a breve y cuando tengamos que callar, papito lindo, callemos. Haznos ser fuertes, Señor. Haznos ser valientes y sabias. Bien, así es, Señor. Porque dice su palabra bendita que la sabia edifica su casa y la necia con su mano la destruye, oh Dios mío. Señor, ayúdalo a ser sabia. Para el que no te conoce, demostrar, Señor, que hay un cambio en nuestra vida, papito. Pero sola no podemos.